Hola, bienvenidas a un programa más de PAM sin reglas. Ok, si es la primera vez que te topas con este video entre el cúmulo de videos que existen en YouTube, déjame decirte que aquí podrás encontrar temas de interés general sin reglas principalmente. Sin tapujos, sin dobles morales, sin nada. Así que no te vayas, dame cinco minutos y quédate y suscríbete aquí en este canal. Ok, el tema del día de hoy es muy complicado. No, no es complicado. Bueno, sí un poquito. Ok, el tema del día de hoy es cómo matar el amor. Yo sé que muchísimas veces estamos buscando en internet la forma de mantener a nuestro amor con nosotros. De conseguir el amor, de mantener el amor o de reconquistar y que nuestro ex vuelva, bla, 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 bla. Pues el día de hoy les voy a ser más directa y les voy a platicar de las nueve formas que tienes para perder, pues, el amor o a tu pareja. O si ya la perdiste, te voy a decir qué fue lo que, en qué la cagaste. Yo sé que muchas veces al terminar una relación decimos, no, es que la maldita, el maldito, es que no me valora, es que, bueno, vamos a ver qué hiciste. Como ya es bien sabido y siempre lo menciono, estos temas los desarrollo con base en mi experiencia. Y algunas veces cuando hago los videos, pues, me tardo un poco también en procesar, porque todo lo que les digo a ustedes me lo digo a mí misma. Todo lo que les, los consejos que les doy, me los doy yo misma según el tipo de vida o el tipo de relación o la situación que esté pasando. Así que muchas veces me pasó que me decían, Pamela, es que me ignoras, es que no me escuchas, es que no me comprendes. Y yo decía, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí te escucho, abuevo. Hablamos horas por teléfono. La pregunta está en, ¿realmente escuchaba? ¿Realmente estaba trabajando en la relación? ¿Realmente me sentía o estaba en esa relación? Al final, pues, como ya lo saben, he terminado muchas relaciones y estoy en un punto de mi vida en el que digo, vamos a ver, ¿en qué la estoy cagando, Pamela? Entonces, me encuentro con un montón de posts, me encuentro con un montón de artículos, me encuentro con muchos videos, y entonces empiezo a hacer un procesamiento mental, un proceso mental que digo, ching, creo que sí la cagué, creo que sí estuvo mal. En el video anterior hablamos un poquito acerca de los lenguajes del amor. Y es ahí donde capté cuáles son las formas en las que puedes perder al amor de tu vida o a la persona con la que estás. Y sí, ya sé que suena a la película de ¿Cómo perder un hombre en 10 días? No sé si la ubican, si no, búsquenla, está padrísima, ya saben, noventera, pero está genial. Comedia romántica, claro. Entonces, encontré y hice un discernimiento un poquillo complicado acerca de cuáles son las formas en las que puedes perder el amor. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué hiciste? Número uno, desinterés. Ok. El desinterés como antónimo de interés, pues es cuando ya te vale madre lo que la otra persona hace. Si te llama por teléfono o no te llama por teléfono. Si te llega un mensaje y de repente dices, ay, ahorita lo contesto y no lo contestas. Tú sabes que cuando una persona tiene interés en ti, te contesta el mensaje. Así. No le cuesta y no le falta, no tiene, no va a gastar ni dos segundos en contestarte un hola, un estoy ocupado, te marco el rato. O cualquier cosa que te dé a entender que sí existe un interés, ¿va? Entonces, si es de esas personas que te dicen, ay, es que no tuve el tiempo de contestarte en todo el día. Nena, no hay interés. No, aléjate. Si te dice, ay, no vi tu mensaje. No hay interés. Si te dice, eh, sí lo vi, lo que pasa es que estuve muy ocupada y entonces se me fue la onda y no te contesté en tres días. No hay interés. No hay interés. Entonces, lo que tienes que hacer es salir corriendo. O es los primeros factores en los que dices, bueno, a lo mejor la relación no va tan bien, no quiero estar con una persona así, que no me contesta un mensaje. ¿Sabes? De cualquier forma, si tú eres la otra persona, si tú eres la que no contestas los mensajes, evalúa realmente si quieres tener una relación, si quieres seguir en la relación o si quieres seguir saliendo con esa persona. Porque lo más probable es que no. Entonces, díselo. Porque si no, estás siendo una culera. La neta, la neta, hay que hablar con la neta, ¿no? Sin tapujos y sin regreso. He conocido muchas personas que echan mentiras por así, a lo güey, sin ni siquiera haber necesidad. E incluso, e incluso, tomamos, y lo digo yo también lo he hecho, tomamos la frase de no le mentí, omití información. Bueno, sabemos que hay cosas que podemos contarle a la persona con la que estamos. La omisión tiene un trasfondo, entonces la pregunta es, si no quieres decirle algo, ¿por qué es? Lo más normal es que sea porque te da miedo decirle, porque no quieres lastimarla o lastimarlo, porque sabes que tu juego tiene una doble intención y entonces ahí estás siendo culera. Puede ser la mendiga mentira más tonta del mundo, pero si no hay necesidad de mentir, ¿como para qué lo harías? Una vez que mientes, la persona con la que estás ya no va a confiar en ti. Todo lo que le digas va a estar sujeto a tela de juicio. Así que, ¿será verdad? ¿Me estará mintiendo otra vez? Si me mintió en algo tan básico como esto, lo demás puede quedar en duda. Entonces, no hay necesidad de qué mentir. Yo creo que entre más sinceros somos, entre más directos somos, hacemos perder el tiempo a las personas menos. Y nos hacemos perder el tiempo menos a nosotros también. Digo, ¿te gustó? Pues sí me gustas. ¿Quieres una relación? No, no quiero una relación. Punto. La otra persona sabrá qué hacer con esa información. A veces, por no lastimar a la gente, echamos mentiras o omitimos información relevante. Y entonces terminamos haciendo como una bola de nieve. A veces empieza chiquita y empieza... Y cuando menos acordamos, ya valió madre, lastimamos, nos lastimamos, quedamos mal. En fin, piénsatela dos veces antes de echar mentiras. Tres, los celos. Los celos, estos celos me hacen daño, me enloquecen. Tengo un video aquí en la parte de abajo, búscalos, se llama estos celos. Realmente los celos son inseguridades de las personas con las que estamos o nuestras inseguridades. Si eres una persona celosa, lo más seguro es que eres una persona insegura. Si la persona con la que estás es celosa, es una persona insegura. La pregunta es, ¿qué tanto es tantito? Hay una frase que me gusta mucho, no me critiquen, no soy fanática de Jorge Bucay, pero en alguna ocasión leí o vi un video acerca de los celos. Y destella que los celos en cantidades pequeñas eran como un condimento a la relación. Cantidades pequeñas. Pero que se te pasaba la mano un poquito, pues entonces echabas a perder el platillo, ¿no? Así son los celos. Ok, sí está bonito que de repente te celen, que te digan cualquier cosa que demuestre celos y te dices, ah, pues le importa a esta persona, ¿no? Pero pásate un poquito de lanza y puedes perder toda la relación. Los celos matan, literal. Muchos de los feminicidios en México empezaron con celos. Entonces mejor cuestionate, si eres una persona celosa y no confías en la persona con la que estás, aléjate. Por tu bien y por el bien de la otra persona. Siguiente. No aclarar las cosas. Todas las personas tenemos conflictos. Tenemos problemas con nuestras parejas, con nuestros amigos. Pero una vez que quieres darle el carpetazo y darle la vuelta al problema y no aclaras las cosas, estás incurriendo en otro de los puntos, que es el desinterés. Ay, pues es que ¿para qué lo aclaramos? Me pasó en una ocasión que con una amistad, o sea, eso acaba en todo, ¿eh? Los celos y en las relaciones en general aplica esto. Los celos. Ay, perdón. Él va a aclarar las cosas. En una ocasión me sucedió que le pedí prestado dinero a una amiga. Entonces, esa amiga empezó a decirme, oye, ¿por qué no me pagas? Oye, y yo le dije, güey, te dije que tal fecha te pagaba. El caso es que fue muy incómodo y entonces me empezó a tirar malo porque no le pagaba el dinero. Entonces, me molesté muchísimo y le dije, a ver, morra, ¿te acuerdas la vez que te presté para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, para esto y nunca me pagaste? Pues entonces, rebájalo de lo que te debo y creo que me sales debiendo. Se quedó callado. Callada. Cuando nos volvimos, nos dejamos de hablar como un mes y cuando nos volvimos a ver, le dije, vamos a hablar de lo que sucedió. Y no quiso. Entonces, se fueron acumulando esas pequeñas piedritas y en la actualidad ya no nos hablamos. No específicamente por esa situación, por el hecho de no aclarar las cosas y no estar abiertas al diálogo. Otra de las cosas que he aprendido en estos últimos meses es, si tienes una duda, pregunta. No supongas. Porque una vez que supones, pues, te quedas con ideas que pueden ser erróneas y que pueden lastimar tu relación. Entonces, evita no aclarar las cosas porque eso denota desinterés. Y además, pues, si te interesa la persona con la que sales o la persona con la que estás, pues, aclarar las cosas es esencial para que las dos estén bien o los dos estén bien. Falta de madurez. ¿Qué les digo yo de eso? Todos tenemos un grado infantil de comportarnos. En algún momento existe una situación que refleja que tienes un pedo de madurez. La cosa está en qué peleas quieres entrar. Y en qué se basan sus fundamentos. Entonces, la madurez es la falta de fundamentos o de argumentos para discutir ciertas situaciones. Imagínense a dos niñas peleando y entonces una le jala la trenza a la otra y una le dice, estás bien fea y tú estás bien gorda. Y tú dices, ¿qué pedo? Pasan las relaciones amistosas y de pareja. Pasan situaciones infantiles, berrinchudas y demás. ¿Quieres terminar tu relación? ¿Quieres que tu relación valga madre? Sea una persona inmadura. Siguiente, la distancia. Dios. Siempre menciono esto porque no creo en las relaciones a distancia. No. Felicito a todas esas personas que tienen relaciones a distancia y triunfan. Digo, qué chingón, qué padre, qué bueno que pueden hacerlo. Yo no. Y es que la distancia no solamente es espacial o física. También es sentimental. Entonces, si como seres humanos tenemos una relación con nuestra pareja y empezamos a evitar comentar o platicarle nuestras cosas, hacerla partícipe de nuestra vida. Eso es, pues, poner una barrera. Tener distancia. Dos, si no vives con tu pareja y estás empezando una relación o tienes una relación y empiezas a evadir, me refiero a que ya no salen, a que ya no tienen sexo, a que ya no se toman de la mano, a que no vas a terminar con tu relación. Eso me pasó a mí. El año pasado, ¿cuánto ha pasado? Ah, ya no sé. Ha pasado mucho tiempo. O sea, tuve una relación hasta agosto, pero mi relación terminó en febrero de ese mismo año, del año pasado. Yo tuve un duelo dentro de la relación. Es decir, de febrero a agosto, yo ya sabía que las cosas estaban mal y yo sabía que ya iban a terminar. De alguna forma te quieres agarrar de ahí, pero pues sucede. La distancia emocional, la distancia física, el ya no vernos, el ya no convivir, pues mató a la relación. Entonces, ¿quieres terminar tu relación? Pon distancia de por medio. Las excusas. Yo sé que este asunto de las excusas a mucha gente le crea conflicto. Yo la verdad creo que también refleja una excusa o las excusas también reflejan desinterés. Creo que todas van conectadas, todo lo que hemos dicho hasta ahorita va conectado con el interés o el desinterés. Entonces, hay una frase que dice que las personas, cuando quieres, sacas tiempo y cuando no, excusas. Ok, y esto va también va relacionado a la distancia. ¿Quieres a alguien? Velo, dile, coméntale, haz un esfuerzo. Aquellas personas que dicen, no, güey, pues es que no quiero ir, no, es que está bien lejos, güey. Si quisiera ir, estaría ahí. Hay relaciones, vaya la redundancia. A distancia, que cada fin de semana una viaja al lugar donde está la otra. Viaja. Cerca de seis horas. Un saludo ya, te mando un beso. Sí, estoy hablando de ti. Imagínense, su novio está en Puebla, ella está aquí en Guadalajara. Cada fin de semana, cada 15, fin de semana o cada 15 días, una va para allá y la otra viene. Güey, si dos personas pueden viajar 12 horas, seis de ida y seis de vuelta para verse cada fin de semana, ¿tú no puedes ir a un café a ver a la persona que te interesa? No sé, piénsalo. Eso genera distancia, eso genera desinterés, eso es una excusa. Espero que no se escuche eso, pero sí estamos calientitas. Ok, el orgullo. Yo tengo un problema con ese pedo, del orgullo. Calientitas, recién, recién, recién. ¿Se escucha? Ok, bueno, el orgullo tiene mucho que ver, siento que es la parte negativa de conocer tus emociones y sentimientos. Creo que es parte fundamental de este juego estúpido de no le voy a decir que la quiero porque luego se va a emocionar y me va a subir al lomo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo le digo que me gusta un chingo, lo más seguro es que se va a volar y entonces va a abusar de mi confianza. O si yo acepto que me equivoqué, entonces ella me va a ver vulnerable y entonces va a tener el control. Si yo le digo que la amo o que la quiero o que quiero estar con ella, voy a generar que ella suba, su ego se infle hasta el cielo y me trate mal. Existen muchos medios, miedos de por medio, perdón, existen muchos miedos de por medio cuando existe o hay orgullo. Si yo le acepto que me equivoqué, vas a ver que soy una idiota. Güey, ya eres una idiota por no decir o no aceptar que te equivocaste. El orgullo rompe muchas relaciones, el orgullo mata mucho el amor o mata el amor. No seas orgullosa, suéltalo, sé vulnerable. De hecho, hay una frase que me gusta mucho y se llama, lo más valiente que puedes hacer es mostrarte vulnerable. Cuando te muestras vulnerable, muestras tu esencia. Cuando te muestras vulnerable, le enseñas a la otra persona que eres un ser humano. Un ser humano que puede amar, que puede querer, que puede equivocarse, pero que lo acepta. No seas orgulloso, eso mata el amor. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Creo que estos videos han sido como, o estos últimos dos, han sido como muy rápidos. Y es que esto de los puntos agiliza, agiliza el desarrollo de los temas. Sin embargo, creo que son, o les van a servir, o nos van a servir muchísimo a mí también. Porque de repente no nos damos cuenta que la estamos cagando y necesitamos que alguien más nos diga, Güey, la estás cagando. No sé, me han contado. Entonces, espero que les haya gustado este video. Pero no se vayan, tengo un mensaje para ustedes. Como ya les he contado en videos anteriores, soy escritora independiente y utilizo también esta plataforma para platicarles acerca de mi trabajo. Bueno, actualmente ya contamos con mis tres libros, tres libros en físico, ¿sí? Historias Rojas para Personas de Colores, de quien ya tengo un video de hace 15 días, donde les platico un poquito de qué se trata. Son historias de amor de todos los tipos en todas las vías y en todas las expresiones. Luego tenemos mi segundo libro que se llama El Armario de Michelle, donde una chica sale del clóset preparatoria, se enamora de su mejor amiga, y es un amor que va y viene, va y viene, y ya no les voy a contar más porque eso es spoiler. Pero está muy bueno. Amo a mis personajes, Michelle y Sofía. Y Mi Vida Sin Ti es la segunda parte del Armario de Michelle, donde vamos a ver toda esta historia desde el punto de vista de Sofía, que es nuestro personaje presecundario en el Armario de Michelle. Y aquí se van a completar, se va a completar esta historia, que es como un match o como un rompecabezas que se unen en estas dos novelas. Déjenme decirles que tengo los envíos a nivel nacional y pues no se lo pueden perder. Baratitos, baratos, pásele, pásele, pásele. 199, el nuevo que es Historias Rosas para Personas de Colores. 150 y 170. ¿Estás interesado? Déjame un mensajito aquí en la parte de abajo. Te dejo los links para que puedas contactarte conmigo en la cajita de descripción. Si los quieres digitales, también te dejo los links en la cajita de descripción y contáctame. No te los pierdas. Esto fue todo. Muchísimas gracias por acompañarme en Pam Sin Reglas. No se pierdan mis programas. No se pierdan el programa que sigue, que es donde les voy a hablar un poquito más de mi vida sin ti. Y pues espero que les haya gustado el video. Y si no, pues ni mo. Les mando un besito. ¿Se han fijado que ya no hay bloopers? Creo que sí estoy ensayando. Bye. ¿Se han fijado que ya no hay spoilers? Creo que sí estoy ensayando todo.